amigos estamos acá en el balneario los mangos recuerden recuerda que es verano y el cuerpo lo sabe pues miren esto es la joya que les quería presentar tenemos un tobogán super gigante único único porque no hay otro tobogán por aquí en esta región que se le parezca y puesto más gustaría que me enfocara sacar ahorita nos va a prender don mario tobogán pero mira quiero que el agua que está súper cristalina el agua está muy bonita esto es este proyecto era de chapoteadero y mira esto es chapoteadero incluso tenemos una isla y pues mira este tomasito aquí tenemos yo los invito para que se vengan todos a bañar los mangos y aquí les pueden poner mesas para sus alimentos para que coman para que toman su cervecita su refresco y el tobogán infantil y el tobogán gigante así es que amigos qué tal el agua profesor fíjate que el agua está limpia impresionante está limpísima está tratada porque estas aguas tienen que estar descontaminando seco las tiene que estar clorando y huele a cloro está limpia y sobre todo mira ahorita este le vamos a decir a don mario que nos prenda el tobogán qué hermoso y esto es la atracción principal que tenemos que puede que tenemos albercas de aquel lado pero de aquel lado de los tobogantes los toboganes son pues más sencillos los que conocemos qué hermoso como peces del agua si no tienen algo mejor que hacer en huichuco pueden igual alrededor este pecuacuilco vengase a bañar los mangos aquí hay una cuota pues muy sencilla es lo mismo que cobran en papalutla 50 pesitos tenemos toda esta área pues las mesas para comer para incluso si usted quiere hacer un como dicen en mi tierra un party pool pues aquí en bañar los mangos allá es para los niños mira ahorita nos van a prender el tobogán prender porque porque le tienen que bombear agua para que la persona resbale si no pues no vamos a resbalar así es que los invito para que vayamos a este tobogán súper gigante estamos en balnear los mangos a 10 minutos de huichuco ya 20 minutos de iguala a 10 minutos de del municipio de tepecocuilco de trujano esto es una belleza amigos y recuerden síguenos en nuestra página de youtube suscríbanse a mi canal de youtube me encuentran como el señor del perdón huichuco en mi página de facebook me encuentra como ahí deben seguir me encuentran como señor del perdón huichuco pues amigos si su presupuesto no les alcanza para irse algún destino turístico internacional o nacional pues vénganse a balnear los mangos que esto no le pide nada a esos destinos turísticos miren si ustedes tienen niños porque a veces hay que pensar en los niños hay si se me ahoga en una alberca grande pues aquí tenemos chapoteadero esto es un chapoteadero y también tiene sus toboganes infantiles miren aquí es decir tenemos esta área para poner mesas incluso un pues un grupo musical si usted se quiere venir aquí abajo de las palmeras miren tenemos muchas palmeras muchos cocos y recuerden que este ahorita ya están llegando los niños hola hola vengan a bañar a llegar los niños esos son el alma bueno miren nosotros pues tenemos que hacer estos grandes sacrificios pues para venir a advertirnos y sobre todo promocionar este hermoso pero bellísimo lugar miren aquí están las escaleras del tobogán ya fue mi amigo tomás a decirle a don medio que le prenda la agüita para que nosotros podamos resbalar pero esto es una una belleza súper súper bonita miren ahí está este esta palapa este kiosco esta isla recuerden que de aquel lado también tenemos este alberca estén con sus toboganes pero lo más emocionante ahora sí que para donde debemos estar los grandes es de este lado así es que yo los invito para que se vengan para que visiten este bello lugar y si ustedes les dan miedo a las alturas pues no está apto para ustedes pero para los que somos intrépidos como su servilleta aquí es miren pues aquí aquí le ponen tantita agüita y empiezan a resbalarse oh my god bueno pues aquí ya por muy prontito vamos a empezar pero miren les muestro la belleza de este de este bello lugar de cuenta que andamos aquí en este en acapulco muchos cocos albercas agua y miren nomás ahí vienen los chamaquillos a mi pimpón está chido no y miren este es un un bello lugar una bella opción para que usted con su familia se venga a disfrutar realmente es muy poco aquí no hay gente ahorita recuerden que los lugares al aire libre permiten un 30 o un 40 por ciento de aforo ahorita estaremos a no sé a un 5 por ciento de aforo porque si casi no no hay gente entonces son lugares al aire libre donde ya te resida un mario con gel tienes que entrar con tu cubo de bocas y pues bueno ya después de lo quitas para comer tus alimentos para tomar tus bebidas pero esto es lo hermoso lo fascinante de venir recuerden que ya vamos a entrar de vacaciones los niños van a entrar ya de vacaciones y hay que traerlos aquí a balneario los mangos en san vicente palapa mi nombre es eduardo alores y por favor síganme suscríbanse a mi canal de youtube estoy como señor del perdón huizuco y en mi página de facebook síganme también estoy como señor del perdón mucho que estamos a 10 minutos a 10 minutos de huizuco a 20 minutos igual a vamos